Amigos fuimos amigos hermanos del alma Pero te burlaste de mi y yo en ti creía mi hermano Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo Te ayudé, estuve contigo, contabas conmigo Y yo esperaba de ti, recompensa mi fe Nunca llego a alcanzarte el poder Te convertiste en el rey, te olvidaste que yo